Ciudad abierta. Hola, muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos de la inclusión y no discriminación a las poblaciones callejeras. Bueno, y para iniciar, contaremos con la presencia de Gabriel Isaac Rojas Arenza, director de Étnica IAP, quien nos hablará de las estrategias de atención para las poblaciones callejeras que ellos realizan en esta institución. Por otro lado, Luis Enrique Hernández Aguilar, director de El Caracol AC, nos hablará también de las estrategias de atención para las poblaciones callejeras que ellos llevan a cabo en su asociación. Como cada semana, la visión más allá de nuestro territorio en la agenda internacional. En esta ocasión, con Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Y por supuesto, acompañándonos en la conducción, una experta en temas de diversidad e igualdad. Damos nuevamente la bienvenida a Jacqueline Loastapia, presidenta del COPRED, quien se reintegra a este espacio. ¿Cómo estás, Líquida? ¿Qué tal? Pues encantada de estar nuevamente con ustedes, con el auditorio, por supuesto, nuevamente reencontrándonos en este maravilloso espacio de Ciudad Abierta. Regresaste más guapa que antes. ¡Hombre! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues, llegando con este tema que es fundamental, a mí me parece que cuando nosotros hicimos en el Consejo un análisis de cuáles son esos detonantes de la discriminación y esos grupos en situación de vulnerabilidad, indiscutiblemente la situación económica, el color de piel, ser una persona indígena o no serla, ser una persona joven. Y entonces nos dimos cuenta que las poblaciones callejeras suman y agrupan todas estas causales de discriminación. Y bueno, por supuesto que han sido y seguirán siendo uno de los temas principales del Consejo, la población en calle. Y es población en calle porque ya son generaciones las que están ahí, nuestros expertos del día de hoy nos hablarán de eso. Y que no son indigentes, este término es peyorativo, este término no se tiene que usar. No debe existir. No debe existir. Son personas que por una circunstancia de vida, ya nos explicará, están en calle. Hace algún tiempo tuvimos aquí en el ombligo de la luna a una fotógrafa, Sandra Monroy, y ella tenía una exposición que se llamaba Los Visibles e Invisibles. Y finalmente es esta gente que está en la calle, que la vemos todos los días y hacemos como que no la vemos. Y es de alguna forma el principio de esa discriminación, negarlos, hacer como que no están. Claro, y la mirada es esa, es decir, una negación o un prejuicio en donde creemos que su adicción, que son adictos, creemos que nos van a robar. En fin, las y los criminalizamos, no solamente a los varones, sino me parece que también es una criminalización muy fuerte hacia las mujeres. Y yo no creo que tanto no las, parte sí, no los vemos o no los ve la gente, pero parte lo que tú dices. Nos alejamos, nos sentimos que nos van a hacer algo, que nos van a agredir. En lugar de verlos normal, saludarlos, platicar con ellos. A mí me gusta mucho platicar con ellos, me gusta saludarlos, me gusta hacerles bromas. Y integrarlos a ti, porque son personas como nosotros, solamente que en una situación diferente, que no tienen trabajo, no tienen dónde vivir, pero son al final de cuentas somos seres humanos, somos mexicanos. Y además, a mí me parece que hay un cuestionamiento que nos tenemos que hacer, es decir, ¿cómo sociedad, hasta dónde somos responsables de las personas que están en calle? Porque además muchas de ellas, sobre todo las mujeres, sobre todo las niñas, las adolescentes, salen de casa por violencia. Así es. Yo recuerdo un caso de alguno de los recorridos que he hecho, y había una pequeñita que me decía que se había salido de su casa porque ella estaba cansada de que la violaran. Uf, qué terrible. Entonces, este tipo de violencia entre familiar, que puede ser el abuso sexual, que puede ser la violación, pero también la agresión, los golpes, también vaya orilla a nuestras circunstancias. Y como sociedad tenemos una responsabilidad ahí, es decir, no podemos decir que aparecieron por generación espontánea. Algo los lleva ahí y hay parte de nuestra responsabilidad. Entender que viven ahí, que viven en la calle y que muchas veces, no es que no tengan casa, pero que en su casa la vida es peor que ellos viviendo en la calle, ¿no? Exactamente. Y esa reflexión es profunda que tenemos que hacernos, todas y todos. A ver, usted se ha preguntado, ¿cuánta gente vive en la calle y qué hacer ante esta situación? Bueno, el Caracol, Asociación Civil de la que hablaremos más tarde, nos tiene estas respuestas. Vamos a ver este video. Que saben ellos de sobrevivir, cuando la vida diaria te golpea y se trata de sufrir. Somos la clase baja, la que no encaja con los ricos, somos iguales pero tan distintos a sus prototipos. Crecimos en la calle, de aquí viene nuestra educación, corriendo tras el pan desde pequeños, porque no tuvimos otra opción, es la imaginación lo que nos queda, el éxito en la vida dicen para el que se atreva. Así nacimos, con nada en los bolsillos, sin privilegios, con sangre en los nudillos, con hambre de jugarnos el futuro por los niños. Un solo mundo, pero vivo en el tercero, dicen que no eres nadie sin dinero y que el tormento es pasajero, es apetito de control. Mira que tienen todo, pero nosotros el amor. Venga y no lo sepa cuando todo es mi dolor. Somos las voces de la calle. Se ha llevado todo, pero me sobra el amor. Somos las voces de la calle. Pues ahí quítame lo que queda menos, ahí nos llama. Estamos hablando de un aproximado de la ciudad. Pues mira, la última encuesta estuvo alrededor de 7 mil personas, pero me parece que hay datos profundos en este sentido que hay que analizar, porque tampoco no es fácil arribar a las encuestas. ¿Cómo hacer un censo? No es fácil hacer un censo, porque bueno, precisamente no tienen un lugar fijo en donde vivir y además con mucha razón, muchas de ellas, cuando ven a la autoridad, a quien va a hacer el censo, bueno, pues por supuesto que no hay necesariamente, no necesariamente se abre a lo que está sucediendo y con justa razón. Entonces me parece esto importante. ¿Van a los albergues? ¿Les gusta? Bueno, no es que les guste, pero como tú dices, a lo mejor tampoco quieren ir a los albergues. Mira, a mí me parece que mucho de lo que nos van a contar nuestros expertos precisamente tiene que ver en este tema. Y bueno, y el video que vimos ahorita, ese hashtag es importante, no son desconocidos. Bueno, y además el tema de cuánto tiempo de vida tienen estas personas que están en calle. Bueno, y el alto porcentaje de atropellados que hay, porque quien vive en la calle está expuesto y creo que hay tal vez de siete o hasta un de cada diez han sido atropellados, ¿no? Porque viven en la calle, finalmente. Claro, y además hay que garantizarles también el acceso médico en temporadas de frío. Muchos de los compañeros que hoy van a venir acá nos comentarán también cómo atenderles las enfermedades. Muchas veces los servicios de salud no les quieren prestar el servicio, aludiendo a que huelen mal, a que son consumidores de alguna sustancia. En fin, entonces se les pone cada vez más en una situación de vulnerabilidad y no hay un reconocimiento pleno de ese ejercicio de derechos que tienen todas las personas. Y más aún cuando lo que nos encontramos son niñas, son niños, son adolescentes, son personas jóvenes. Y no es que las otras no, pues. Pero sea una responsabilidad mucho mayor del Estado con ellas y con ellos o la cantidad de, pues, de madres solteras y de embarazo adolescente. ¿Qué podemos hacer de entrada, que seguramente nos van a platicar, como sociedad para poder ayudar a estos jóvenes, a estos chicos, a esta gente también adulta, porque también a muchos adultos mayores, ¿no? Mira, yo miro algunas ideas. Por un lado, es acercarnos a estas organizaciones como las que hoy vamos a conocer y aportarles económicamente. Me parece muy bien. La otra es no criminalizar a las personas que están en calle. Creo que no ganamos nada con esa actitud. Y tampoco, muchas veces, ni nosotros lo vemos, es llamar a la policía para que la policía se los lleve porque es mi esquina y porque no me gusta. Pero no nos hacemos responsables como sociedad a dónde se los llevan y dónde van a estar. Entonces, me parece que tampoco hay un ejercicio de corresponsabilidad. Y no se trata de desechables de ninguna manera. Se tratan de ciudadanos y de ciudadanas de esta capital y de este país. Y quizá platicar con ellos y preguntarles, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo auxiliar? Lo que tú dices es un principio fundamental. No podemos suponer lo que necesitan las personas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, más adelante contaremos con un invitado de étnica, una institución de asistencia privada en pro de las personas en situación de calle. Mientras tanto, veamos un adelanto de lo que hacen por estos jóvenes. Mientras tanto, veamos un invitado a la policía para que la policía se los llevan y se los llevan y se los llevan y se los llevan y se los llevan. Tiene casi 27 años de fundada de estar trabajando con los derechos humanos de niños y de niñas, de jóvenes que están en situación de calle. Es una institución que apoya, que da alternativas, que da oportunidades a los niños, niñas y jóvenes para poder tener nuevas oportunidades. Es un espacio en el que los niños, niñas y adolescentes pueden venir a conocer y aprender acerca de sus derechos, acerca de emociones, de autoestima. Yo me dedicaba, pues, un trabajo, ¿no? Me dedicaba a estar todo el día en la calle, las máquinas. Ellos, ellos, este, iban a visitarnos a las aislas y nos invitaban a que vinieramos aquí y, pues, nos bañáramos, hiciéramos actividades. La situación de calle es una circunstancia que mantiene a miles de familias en esta ciudad, ya sea viviendo en las calles de la Ciudad de México o, por otro lado, trabajando. Antes de ser étnica era estar en las calles, este, limpiando parabrisas, este, en los carros, estar, no estaba con mi familia. Antes de étnica, para mí mi vida era en la calle. Lo primero es que nos interesa ir a las calles donde están trabajando, donde están viviendo, generar una relación de confianza, un vínculo que les permita trabajar de manera conjunta con nosotros. Y a partir de eso buscamos que cada niño, cada niña, cada joven vaya desarrollando habilidades para la vida. Ellos iban allá a las águilas a hacer actividades con nosotros en la calle, porque, pues, muchas veces no veníamos. Yo dedicaba a trabajar y mis hijos, pues, no iban a la escuela porque no estaban registrados. Aquí en Écnica Xochimilco me ayudaron a registrar. Gracias a los talleres que he tenido aquí, como prevención de adicciones, prevención de enfermedad de transmisión sexual, mis derechos, gracias a esos talleres, ahora tengo más conocimiento. Lo más gratificante creo que es la amistad de los chicos. Me llevo muy bien, me gusta platicar mucho con ellos. Nuestra idea es que ellos y ellas puedan ir reduciendo paulatinamente su jornada laboral, que se mantengan en la escuela y que tengan una vida que no esté determinada por el trabajo en calle. Ellos tienen poca información y esto de generar su derecho al acceso a la información les beneficia. Me ha ayudado bastante Écnica porque la beca que me han dado es muy buena para mí porque ya puedo comprar mis libros. Yo me siento bien estar aquí y hacer muchas cosas. Como vengo a la colación de los niños que tengo que hacer, mi taller, ya me siento más que voy a tener un futuro más de lo que yo. Yo pensaba no tenerlo. Fue como que un trayecto de 7 años de mi estancia en Étnica en donde pues pude aprender muchísimas cosas, a valorar lo que estaba haciendo mi familia por mí y pues a ver cambios increíbles en mi familia y pues en mi persona también. Tenemos alrededor poco más de 20 familias que ya no están. Gracias. Gracias. Gracias.